Escribo mensajes Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Escribo mensajes todas las noches Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Escribo mensajes todas las noches pero los borro Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Mi orgullo Mi orgullo es muy grande, aquí donde te quiero Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Escribo mensajes todas las noches Y a mi Keith. Quiero pedirte que vuelvas Pero a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que vuelvas, que vuelvas a ir Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso mirarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Escribo mensajes Todas las noches Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Pero igual Quiero que sepas Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas El alma le devuelvas El alma le devuelva Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quisiera pedirte De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas De abajo me pesa Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo Mi orgullo es tan grande Deberías estar Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso mirarme De abajo me pesa De abajo me pesa De abajo me pesa El alma le devuelva El alma le devuelva Escribo mensajes Todas las noches Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande De abajo me pesa De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma El alma le devuelva Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías Que vuelvas Deberías Deberías Estar aquí Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo Mi orgullo Es tan grande Y abajo Me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar Aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar Aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar Aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Quisiera 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 Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Y esto Esto es Grupo Quisiera 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 Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera Quisiera Pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Quisiera Quisiera Pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Quisiera 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 Escribo Mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías Estar Aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera Pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías Estar Aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera Pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías Deberías Estar Estar Que el alma El alma Le devuelvas Escribo mensajes Todas las noches Todas las noches Pero los borro Para que a mi amor Si no me has Estar Mi orgullo es Mi orgullo es tan grande Y abajo Me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar Estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Escribo mensajes todas las noches Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Tell me why, tell me why, tell me why Tell me why, you don't gotta stay You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Monopoly, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes, aiming, pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to empires Ur, 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 immortality despires Tell me why, you don't do the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away ¡Suscríbete! 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 Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas, para que a mi cuerpo, lo mejor, me lo ahorro, que vuelvas, estar aquí, estar aquí, estar aquí, estar aquí, estar aquí, quiero, quiero, pedirte, pedirte, para que a mi cuerpo, el alma, el alma le devuelvas, y, 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 Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Escribo mensajes, todas las noches, pero los borro. Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá. Tu crees que yo no sé, lo que te amas, cada vez que te me acercas o me llamas. Dime lo que ves en mi cara, cada vez que me sonríes o me hablas, baby. Quiero, quiero, quiero siempre verte, siempre verte, cerca y tenerte. Quiero, quiero, quiero más de ti. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado, quiero que en mi vida estés tú. Si hoy nos vamos, quiero que en mi vida estés tú. Baby, dime ya, dime ya, si te quedas dime ya, dime ya. Pero es que yo no sé, lo que te amas, cada vez que te me acercas o me llamas. Dime lo que ves en mi cara, cada vez que me sonríes o me hablas, baby. Quiero, quiero, quiero siempre verte, siempre verte, cerca y tenerte. Quiero, quiero, quiero más de ti. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado, quiero que en mi vida estés tú. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado, quiero que en mi vida estés tú. Baby, dime ya, dime ya, si te quedas dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya, solamente dime ya, dime ya. coeur te quedas, dime ya, dime ya, baby, dime ya, dime ya, solamente dime ya, dime ya. Estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Escribo mensajes todas las noches Pero los borro, pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual me lo ahorro 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 Gracias por ver el video.